Hola, buenas gente Hoy os voy a hablar de un fenómeno curioso que me ha pasado Y todo ello con motivo de hacer una medición con mi multímetro Fluke 289 Pues os comento Lo curioso del tema es que iba a hacer una medida Estaba apagado el multímetro Y en esto que no me enciende Y dije yo Ostras, y como no me enciendes Si tenías tres cuartas partes de las pilas con carga Según lo que indicaba el indicador que tiene de nivel de pila En la pantalla Una cosa muy rara Y dije yo, uy, a ver, vamos a mirarle como están las pilas Y vamos a abrirlo Entonces, porque pensé que era lo más común Seguramente sea algo de eso Pero de todas maneras me pareció curioso Porque habiendo Estando las pilas llenas Tres cuartas partes Me pareció muy curioso que se apagase O sea, que no encendiese Entonces la saqué Y en esto que me llevo una sorpresa Pero tremenda Resulta Que de las seis pilas Doble A De 1,5 voltios Energizer Que venía Por cierto, este multímetro fue comprado de segunda mano Y ya venía con las pilas introducidas Y yo no las había revisado Pues resulta que una Tenía el voltaje Cambiado de polaridad O sea, invertido ¿Qué quiere decir? Que tenía En donde pone más Era menos Y donde pone menos Era más Y era esta pila Esta pila Esta pila Energizer Es en concreto Os lo voy a demostrar Voy a utilizar Mi otro multímetro Sonel Para que Para que lo comprobéis Y luego lo probamos de nuevo En el 289 Que ya Ya le he reemplazado La pila correspondiente Por una nueva Y la he colocado bien Ponemos en Medida En continua Tenemos aquí En la pila Arriba El positivo Y aquí Y aquí abajo El negativo O sea Los colores negro Y rojo De las puntas De prueba A ver si lo doy sujetado Más o menos Para que sea visible Y lo veis Veis el voltaje Que aparece en el multímetro Ahí lo tenéis Que se vea Menos 0 17 Voltios O sea Un voltaje negativo De una pila Dije Ostras Pero que curioso Me pregunté Esto sería Porque alguien Puso Las pilas Antes de enviarme El multímetro Puso una de las pilas Esta en concreto Al revés Vosotros Que creéis Y por eso Influyó En el voltaje Que se cambiase De polaridad De esta pila En concreto De todas maneras Ayer Que fue el día Que me sucedió La carga Que aparecía O sea El voltaje Que tenía Esta pila Era de Menos 1 voltio Con lo cual Fue bajando El nivel De voltaje Negativo Ahora Mi fluke 269 Lo voy a encender Solo le cambié La pila Esta Por otra nueva Se puede ver Aquí En concreto Lo que decía De las tres Tres de las cuatro Barras Que están Indicadas Tengo aquí Las puntas de prueba Del fluke Y lo mismo Vemos El voltaje En continua Lo mismo Menos 0 17 Como se puede Ir al fondo Se puede Ver al fondo Pues nada Esto es una curiosidad Que a mi me sorprendió Bastante Y Y además La quería Mostrar Otra gente Y Y Quisiera que me hicierais Algún comentario Que suponéis Vosotros Que pudo haber pasado Aparte De lo que yo he dicho Por si hubiese Otro motivo Por el cual La pila Cambiase De Su voltaje De polaridad Pues nada Con esto Un saludo Os mando un saludo A todos Y nos vemos Hasta en el próximo Vídeo Un saludo Hasta otra Un saludo Un saludo Gracias por ver el video